¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué quieres saberlo? No suponía que hubiese alguien tan joven aquí. Soy feliz. Marina, Lidia, ¿ya estamos todos entonces? Hubiera preferido no tener estas horas. ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Qué quieres decir? Bueno, siempre hay formas más rápidas de morir, ¿no? ¿Cree que ha hecho algo terrible? Puede que lo haya hecho. Es casi una niña. ¿Has hablado con él? No. Me parece muy raro maquillarme para esto. Hoy es un día especial. Estando aquí, equilibro la balanza. No hay ninguna razón para que tú estés aquí. No dejes que nadie te manipule. ¿Por qué dices eso? Tienes que ayudarme. Te tienes que hacer cargo de la situación. No voy a hacer lo que me estás pidiendo.